El candidato de la coalición Todos por Chiapas, Roberto Alvores, aseguró que durante su gobierno se atraerán campeonatos nacionales al Estado, se creará un fondo para garantizar que los deportistas cuenten con los recursos para competir y ganar y se impulsará mayor infraestructura deportiva. Esto lo dijo al encabezar junto con jóvenes seleccionados el foro que hable Chiapas sobre juventud y deporte, esto en Cintalapa. Se comprometió a trabajar en unidad para que sea el talento de las y los chapanecos lo que transforma el Estado a través de la instalación de empresas y el desarrollo de la industria. Los jóvenes hablaron para demostrar su descontento por la falta de trabajo y apoyos al deporte, también por la conectividad. No tienen internet en los espacios públicos en la era de la tecnología, debería ser primordial, le dijeron. El candidato señaló que como gobernador fortalecerá los trabajos de la Secretaría de la Juventud y el deporte para que en Chiapas se realicen competencias deportivas para generar así derrama económica y se impulsa el turismo. Afirmó que los deportistas chapanecos contarán con más infraestructura deportiva y con un fondo específico para su preparación y viáticos para competencias. Finalmente, Roberto Alvores señaló que su gobierno estará enfocado en darles a los jóvenes las oportunidades que demandan a través de los programas Empleo para ti, para todos los jóvenes a los que no se les abren las puertas. Traje a tu medida para los emprendedores que tienen proyectos en pausa y el de dotar de internet a todos los chapanecos con lo que asegurará que tengan acceso a esta importante herramienta. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.